Bienvenidos a PAKLIN TV Es común que los cielorrasos sufran el paso del tiempo y se descascaren. Hoy les enseñaremos cómo restaurarlos de una manera rápida y sencilla. Primero los materiales. Necesitamos pintura para cielorrasos PAKLIN. Se calcula que cada litro rinde 12 metros cuadrados. Agua y lavandina, enduido, fijador sellador, una brocha, un rodillo, una espátula y algo con que proteger el suelo para no manchar. Segundo, vamos a utilizar la espátula para despegar toda la pintura que esté floja. Después vamos a pasar un trapo seco para retirar los restos de pintura que hayan quedado. En caso de hongos vamos a refregar un trapo con una parte de lavandina y 10 de agua para limpiar y matar los hongos. Tercero, vamos a aplicar fijador sellador con la brocha sobre las partes descascaradas. Una vez seco vamos a nivelar todas las imperfecciones de la superficie con el duido. Dejamos secar y luego lijamos. Cuarto, para terminar vamos a dar la primera mano con pintura para cielorrasos PAKLIN. Comenzando por las esquinas, con pincel y luego con rodillo. Esperamos de 6 a 8 horas para darle la mano de pintura. ¡Listo! Hemos restaurado nuestros cielorrasos. Esta es otra solución de pinturas PAKLIN. La calidad de los mejores pero un 30% menos. La calidad de los mejores pero un 30% menos. Pinturas PAKLIN.com ¡Adiós!